Bueno, dice así, nosotros tenemos la idea de que la predestinación es el acto deliberado de Dios o se nos bajó la línea de que la predestinación es el acto deliberado de Dios de marcar y hacernos hacer en nuestra vida cada acto que cometemos o que hacemos durante todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos. Entre ellos y principalmente, principalmente y entre ellos, es tal de que nosotros lo elegimos a él porque él nos predestinó, quiere decir que él ya nos dijo a nosotros ustedes van a ser hijos míos y van a ser salvos. Pero con esa idea, bajo ese concepto, se cae o se echa por tierra el concepto del libre albedrío. O sea, si fuimos predestinados no hay libre albedrío, si hay libre albedrío no hay predestinación. Bueno, sin embargo, son dos choques de conceptos de dos personas, conceptuales de dos personas que eran reformistas, míralo así, porque entra acá, reformistas, entre comillas, de la iglesia. Porque eso de los reformistas también me encantaría deconstruirlo. No van a decir, este chabón le pega patadas a todo. Todo hay que deconstruirlo, absolutamente todo, hasta cómo se hace el café. Aguanta un toque, Roque. Ok, por ejemplo, predestinación es predestinación, que no te garantiza y no te afirma un destino. Es una pre. Predestinación es como pre-cocido. Todavía no está cosido, le falta un golpe de horno. Acá hay algunos que me escriben que están pre-cocidos. Pre-hecho, no está totalmente hecho. Pre-aprobado, no está aprobado. Lo mismo sucede con la palabra predestinación. En este caso vamos a asumir que tenemos dos destinos posibles. Uno es el destino del mundo y otro es el destino del cielo. Es un pre-destino. No es un único y firme destino, es un pre. Es una propuesta firme. Pero entonces, ¿depende de mí? No. Una vez que la relación es experimental y no teórica con Dios, empezamos a tener la guía hacia el predestino del cielo, de la verdad de Dios. Hacia el destino, el perfecto, el ideado por Dios. Por eso, no es que está cada acto de tu vida predestinado. Este momento estaba predestinado. Sí, si seguís los parámetros de Dios y escuchás el Espíritu y empezás a experimentar al Espíritu Santo de Dios, sí, estás haciéndole caso y estás apuntando a ese predestino. Entonces, él predestinó a la humanidad a la salvación. Él predestinó a la humanidad a que vuelva al Edén. Pero si la humanidad, o hay alguien que no quiere escuchar, no escucha, se pierde. Punto. ¿Qué quiero decir? Al Señor no se le pierde nada. Probablemente, esa persona nunca haya sido contemplada para salvación. Una locura, se va a armar un quilombo acá. Pero el concepto de la predestinación fue incluido, quiero que sepas, y de qué manera fue incluido. Fue introducido por Calvino. Y Calvino, esperá que lo tengo anotado acá, porque me lo bajé del internet, quién era este loco. Y digo, ¿por qué le damos tanta ola a Calvino? Calvino, Calvino, ¿quién somos, Calvino? A ver, aguantá. Esperá. Esperá que dice esto que acababa. Por ejemplo, la corriente de los protestantes luteranos o calvinistas sostienen que sólo la fe y no las acciones salvaban al hombre. Esas buenas obras son indicaciones o indicadores de que Dios les otorgó la gracia. Dentro de esta última concepción, Juan Calvino, el loco este, hace una aclaración. Primero refugiado en Francia a causa de sus ideas luteranas y luego radicado en Ginebra. O sea que era un Salieri de Lutero. Calvino acentuó el elemento de la predestinación en su doctrina llamada o conocida calvinista como la de doble predestinación. Expresó que el hombre no es libre y no sólo lo salvaría en sus obras sino que tampoco su fe. Sólo Dios lo haría si estaba predestinado a ello. O sea que no depende de la fe cuando la palabra habla todo el tiempo que tu fe te ha salvado y que es necesaria la fe y que con la fe haces cualquier cosa. Pero acá estaba anulando el concepto de la fe y del libro albedrío que le dio a la humanidad el Señor. Sólo Dios te salvaría o lo salvaría si estabas predestinado a ello. Pero que podía comprender, a ver, pero que podía comprender si era uno de los elegidos por su actuación. Ya que supuestamente sólo los buenos eran llamados a la salvación. Y acá vendría un interrogante. ¿Quiénes eran los buenos para ser llamados a la salvación? Es por ello que los burgueses en general, o sea los que tenían plata, y los suizos en particular, aceptaron de buen grado el calvinismo porque veían en sus logros y sus éxitos materiales una señal de que ellos eran premiados por estar entre los elegidos. Incluso los gobernantes estarían, según este concepto, predestinados a mandar y a la salvación. Según este concepto, los ricos y exitosos habrían ganado el derecho a la salvación por predestinación. Bueno, o sea, cuando empezás a buscar y a horgar un poquito que Calvino, 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 te lo tengo que decir en creollo, Calvino a las pelotas. O sea, una verdura galáctica. Estamos predestinados, entonces nos meten en el verso de la predestinación, nos comemos este maní duro que no tiene nada que ver con la vida, y se nos hace una fortaleza, y en base a eso empezamos a desarrollar nuestra fe. Y no tenemos experiencia con el Espíritu Santo, y al no tener experiencia con el Espíritu Santo, porque tenés todos los conceptos cerrados, y no sabés cómo buscar, y no sabés cómo actuar y demás, terminás creciendo barbaridades como esta. Pero fíjate que también, a partir de esto, o a través de este concepto, se desarrolla la teoría de la prosperidad, y la falsa doctrina de la prosperidad, que quiere decir que si vos sos próspero, estás bien, estás lleno de minas, o del tipo, si estás lleno de todo, ya te hablé, de todo, de todo, este... ¿Cómo se llama? Es que es increíble. Llena de minas, llena de todo, de la prosperidad. La prosperidad, según esta doctrina, vos estás salvo y te vas al cielo, ¿entendés? Entonces, cuando a mí me hablan de Calvino, de Lutero, de Hermino, está muy bien, ellos habrán tenido conocimiento para ese momento, y habrá sido revelador, donde estaba todo recontra controlado y recontra dominado. Pero ahora, nosotros tenemos la obligación de todas estas cosas de construirlas. Te digo más. Mirá, dice acá. La Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, esperá que es un llorando que está chiquito, fijó su posición sobre el tema. Para salvarse, le agregó, para salvarse es necesaria la cooperación divina, pero es sumamente importante para ellos la fe y las acciones bondadosas. Quiere decir que acá, esto le metieron la doctrina, la teología, del 50%. 50-50. Un poco Dios, un poco vos. El otro dijo, los predestinados. Solo los elegidos, y la evidencia de esa predestinación, son los resultados exitosos en su vida, los éxitos medidos según el mundo los mide, no según la palabra misma los medía. O sea, es una reforma medio misteriosa esa. Los musulmanes también creen en la predestinación, ya que para ellos todo lo que sucede, positivo o negativo, es obra y deseo de Allah. Quiere decir que bajo el concepto de la predestinación, si perdiste un brazo fue porque el Señor lo quiso. Si tenés un cáncer fue porque el Señor lo quiso. Y yo no creo que sea así. Hay que empezar a mezclar ya un montón de cosas que no sé si tienen que ver con el tema de hoy, pero tiene que ver la caída del hombre, con las enfermedades y con los males de la humanidad. Pero no podemos echarle la culpa, no podemos decir que todo lo que nos sucede es por Dios. Lo que sí creo es que cualquier cosa mala que te pase en la vida, el Señor la puede convertir en una experiencia... Le puede sacar algo positivo. Le puede sacar algo positivo a lo largo de la vida. Pero esperá, quiero seguir. No nos quedemos únicamente con las ideas de los reformistas como Calvino, Lutero, Armino, porque el conocimiento de Dios se expande cada vez más. A medida que Él está más cerca, mayor es el conocimiento de su verdad. A medida que Él está más cerca, mayor es el conocimiento de su verdad. Y quiero decirte, viste que en Hechos, creo que lo tengo acá, correcto, lo tengo todo al toque, Roque. En Hechos capítulo 2, versículo 17, habla claramente, te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, dice, en los últimos tiempos le daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía y a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. ¿Qué quiere decir? En los tiempos finales. A ver si tengo una reina valera. Sí. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros mansemos verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que está cada vez más cerca la venida de Cristo, la venida de la verdad, la revelación del Señor, no sé si literalmente implica una venida en persona como todos la imaginemos, dicho sea de paso, recordemos que en la venida de Cristo, en la primera venida de Cristo, lo esperaban los judíos de una manera y esperaban a un Mesías de una manera que resultó no ser de la manera que ellos lo esperaban, ni el Mesías que ellos querían o esperaban, ni a resolverle los problemas que ellos querían o esperaban. ¿Cómo? Ni era de la forma que ellos interpretaron que iba a ser. Claro. Agarrándome de esto, asumo también que la segunda venida, más que probablemente, no sea de la misma manera que nosotros la imaginamos, porque imaginamos una segunda venida como fue la primera venida. Y la segunda venida puede ser el conocimiento total de Dios a través de la revelación en cierto grupo de personas que esa verdad y esa revelación y esa manifestación del Espíritu que todo ojo le verá, o sea que muchos lo vamos a identificar, pero tantos otros no, pero van a saber que algo pasa, va a provocar una transformación que nos va a permitir entrar, volver a ese estado Edén, va a ser una transformación instantánea, una transformación Edén que nos va a permitir vivir en varias dimensiones. Ponele ahí, ponele ahí. Pero no quiero andar en eso tampoco. Quiero quedarme, quiero hablar de que no nos quedemos con las ideas que nos metieron otros. No importa si se llama el pastor de tu iglesia, el chabón que está hablando acá, Calvino, Armino, Lutero, Paul Wager o Diego Armando Maradona. No importa, ¿entendés? No importa, porque vos necesitas encontrar la revelación experimentalmente, necesitas experimentarla, porque si no te quedas con un montón de conceptos cerrados y te terminan alejando. Y yo soy un convencido, en estos últimos días estoy desarrollando la idea de que cuando mantenemos la llama del Espíritu avivada y encendida, cada vez más tenemos más conocimiento y estamos más receptivos a la revelación del Espíritu. Y es ahí donde tenemos una transformación que, insisto, nada tiene que ver con los hechos de la carne, sino que tiene que ver con la manera de pensar y de interpretar la verdad de Dios. Quedarnos con las ideas de los llamados reformistas limita y no nos permite recibir o percibir el conocimiento expansivo. ¿Por qué es expansivo? Porque se tenía un conocimiento del Señor o de la verdad de Dios limitada. Después de que el Espíritu Santo vino, estuvieron los discípulos y los apóstoles, tenían conocimiento, mucho, pero las generaciones postreras fueron descubriendo de a poco y cada vez más conocimiento. Después llegaron los pseudo-reformistas, que no sé quién le puso el nombre de reformistas, que reencontraron por revelación algunos conceptos que nos iban acercando, pero no eran la verdad absoluta. Todo nos va acercando cada vez más a esa búsqueda y a esa percepción que también a su vez se acerca, ¿entendés? Entonces, no nos podemos quedar con lo que nos enseñaron, ni los reformistas, ni los pastores, sino que tenemos que aprender mucho, tener mucha revelación y pasar la aposta en caso de que nos toque pasar la aposta. Y si no, experimentar la venida de Cristo. Si no permitimos esto, se nos enquistan esas ideas como únicas verdades y nos estanca. La experiencia de Cristo a través de su espíritu es la máxima expresión reformista. O sea, para vivir ese reformismo y esa deconstrucción necesitamos estar en comunión con el espíritu de Cristo. Si no hay comunión con el espíritu de Cristo, no va a haber reforma. Y la reforma es constante y permanente. Es hacia adelante, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay algunas cosas que nos dijeron que son verdad, pero para ese momento eran verdad. Hoy ya no son más verdad, porque tenemos dos pisos más de conocimiento. Y sobre esos dos pisos construimos el quinto piso. No podés construir, no podemos quedarnos toda la vida en el piso 2, en el piso 1 o en escalón 1 y 2. Tenemos que seguir avanzando. Hay mucha gente que no lo toma en serio y no toma en cuenta esto y se termina en fariseando porque creen que el evangelio es estar en el piso 1 y 2. Diezmo, ofrenda y salvación. Diezmo, ofrenda y salvación. Y el encerrarte en diezmo, ofrenda y salvación todo el tiempo, todo el tiempo, en la forma de vestirte, en la forma de hablar, en la música que escuchabas, etcétera, etcétera, etcétera. No te permite avanzar. Es más, de hecho, no avanzaste. De hecho, ni siquiera diste un paso si te quedas con esas cosas. Estás con las formas y no estás con la verdad. Estás con las... Perdón. Estás con la... Estaba de vuelta. Estás con las formas y no estás en los hechos o con los hechos. No estás naciendo de vuelta. Nacer de nuevo no significa dejar de hacer cosas que la carne deje de hacer cosas. Porque podremos dejar de hacer cosas que nosotros identificamos como malas. Pero hay millones de cosas que nosotros no identificamos como malas que siguen siendo malas y no las vas a dejar de hacer porque no tenés el entendimiento. Entonces, no es una cuestión de lo que la carne haga sino de lo que la mente entienda. De lo que la mente perciba. Antiguamente se le decía al corazón. Yo lo llamo la mente porque todo se razona. Absolutamente todo. La fe se razona. Es una locura pero es una sana locura. La fe se razona. La relación se razona. El espíritu se razona. La palabra usa discernimiento. No, no, no. ¿Qué blasfemo? ¿Cómo vas a usar discernimiento y razonamiento? No es lo mismo. Se llama razonamiento. Y en el discernimiento hay un discernimiento razonable. Cuando usamos la razón podemos interpretar y cuando interpretamos se completa el rompecabezas. Podemos sacar una ficha en limpio y ponerla en el rompecabezas. Y se sigue armando el rompecabezas. Y a medida que vamos razonando la verdad de Cristo a través del espíritu que es nuestro ayudador es el que nos ayuda a pensar porque somos todos que no se ofenda a ninguno. Somos todos gallegos a la hora de hacer matemática evangélica. No nos cierran los números nunca pero él nos hace que nos cierren los números. Déjame terminar. Todos y cada uno de nosotros al experimentar esta verdad todos, absolutamente todos somos reformistas. Hoy este es el nuevo este es el nuevo slogan. Somos todos reformistas. Punto. Que no te digan esto es así porque yo digo porque a mí mi abuelo que hace 30 años no me importa lo que te dijo tu abuelo. El espíritu reforma constantemente las ideas. A ver, para. No es que reforma la verdad de Dios. Los reformistas no reforman la verdad de Dios. La verdad de Dios es enorme y nosotros vamos de a poquito enganchando alguna. Lo que reforma es la cabeza de la gente. Son las ideas de las personas. Reforma durando. Por eso cuando una idea cuando un reformista un so-called reformista te pone una idea te cambia la manera de pensar todo te dice no, esto es así te movió una turca y decís pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Y ahora tengo que empezar a remover todas las fichas de vuelta para que empiecen a encajar todas. ¿Entendés? Lo estabas armando mal. Este es el borde del rompecabezas este es el borde de abajo no el de arriba y este es el del costado ahora más o menos voy mejor y vas guiando. Entonces es imperante que asumas el rol de reformista de constructor serial. Pero que no mueran escucharme a mí o decirle al otro ¿sabés qué? Yo soy un loco estoy deconstruyendo todo ¡deconstruirlo de verdad! Empezá a buscar de verdad porque es ahí donde vienen los cambios y no te digo una vida placentera logros, éxitos viajes al Caribe no, 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 no estoy hablando de eso estoy hablando de una verdad que es una predimensión que te va a acercar a tu predestinación mucho más rápido y te va a ser libre ¿entendés? Porque sos pre-libre acá tenés otro concepto sos pre-libre todavía no sos libre mientras no entiendas estas cosas difícilmente puedas ser libre porque la reforma o la deconstrucción es vital para poder acercarte o que la verdad de Dios se acerque porque la verdad está nosotros tenemos que abrirnos o sea te sacás la campera y bueno tenés el pullover está más cerca te sacás el pullover y bueno tenés la camisa y así es lo mismo eso es deconstruir eso es reformar el no poder experimentar nos hace creer cualquier cosa si no podemos experimentar el Espíritu de Dios nos hace creer cualquier cosa y a partir de esa base equivocada se nos va a complicar nuestra relación y eventualmente nuestras acciones pero y quiero cerrar con esto yo hace un tiempo y hace varias veces los que vieron los vivos acá hay alguien que pide que hable del arrebatamiento yo creo que hablé el otro día pero lo toco en otro momento he dicho muchas veces de un nuevo movimiento de cambio yo hablé muchas veces de un nuevo movimiento de cambio de una nueva voz no no sé si sí existe eso y dije que venía de parte de mucha gente que yo mencioné que estuve Beto, Hernán bueno y muchas personas más el movimiento relacionista es la máxima expresión del reformismo contemporáneo el movimiento el relacionismo con el Espíritu Santo con Dios es el movimiento de cambio que se tiene que dar aquí y ahora y no esperemos los grandes expositores son los grandes exponentes y reformistas los apóstoles los profetas los que vienen a hablar en nombre de nadie que nadie hable en nombre del Dios que te quiere hablar a vos directamente y que hace dos mil años por lo menos te está diciendo vieja yo te quiero hablar a vos el sacrificio de Dios ese que vos tanto decís que entendés y que en las iglesias te pones a cantar que seguramente no entendés fue para que yo te pueda hablar a vos y vos me puedas hablar a mí y puedas entender esto y no te quedes con las preguntas básicas y tradicionales para que puedas avanzar los tatuajes la noviecita el noviecito la marihuana la salvación el diezmo la ofrenda el arrebatamiento ya estás pronta muchachos no se tienen que estar preguntando si está pronta cómo nos vamos a ir es intrascendente porque cuando vos empezás a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia que es buscar tener una relación con él y que él te enseñe y te muestre todo no necesitas bajo ningún punto de vista que ningún perejil ni en las redes sociales ni en ninguna iglesia te diga qué es lo que va a pasar con el arrebatamiento yo te lo puedo explicar pero si no deconstruiste y no entendiste y no tenés relación no sirve de nada es sensacionalismo puro y esto no tiene que ver con el sensacionalismo no tiene que ver con la prosperidad económica no tiene que ver con lo bien que te sientas esas son todas falsas doctrinas falsas ideas que se han ido corrompiendo a través de los años y a través de las culturas hay mucho en el cristianismo bueno en el cristianismo no es cristianismo te voy a decir qué es es maometanismo maometanismo budismo catolicismo deformismo que hoy lo llaman cristianismo protestante y nada tiene que ver con nada de eso nada tiene que ver con nada de eso experimentenlo por favor traten de experimentar esto traten de ponerse en el rol de relacionistas traten de ponerse en el rol de reformistas ustedes con ustedes mismos para ser reformistas de lo que entienden de la palabra de lo que entienden de la verdad y de lo que entienden de Jesucristo se los pido por favor disiernan esto o razonen esto que les estoy diciendo piensenlo procesenlo ustedes harínenlo cierto ahora reconstruyanlo ustedes el entendimiento es progresivo sobre lo que se entendió antes se continúa y se avanza porque el reino de los cielos avanza el conocimiento de Dios avanza Dios es progresista en ese aspecto en el que sigue avanzando y avanzando y avanzando tómenlo como analícenlo qué sé yo evalúenlo evalúenlo no tengo la verdad absoluta digo yo los quiero pasarlo te voy a decir yo los empujo no tampoco los tengo que empujar porque no soy nadie para empujarlos pero les paso este dato muchachos o sea yo lo experimento y lo experimento en momentos nefastos y todo lo que he aprendido la mayoría de las cosas que he aprendido absolutamente todas en esos momentos y en los momentos felices también tuve que no se ajustaba a lo que creía que conocía de Dios no cerraba entonces escuchame si yo tengo fe yo creo en Dios y entiendo que él existe y lo he experimentado esto no se ajusta a lo que me han enseñado bueno entonces o estoy equivocado yo o no existe Dios o está equivocado lo que me enseñaron y bueno esto no es una ciencia exacta esto no es arquitectura esto no es medicina que es así o es así no 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 esto es lo que es sacándole la espuma a esto de los ministerios porque tradicionalmente y culturalmente en la iglesia evangélica se toman los ministerios como que sos un tocado y yo creo que que todos todos podemos este trabajar para el Señor pero trabajar en serio eh ni me siento un motivador ni nada de eso simplemente yo me tomo la gran mayoría del día en pensar en analizar y en estudiar y en buscar de Dios y todo el tiempo es donde hay un segundo para colgarse es Dios y donde me escapé de unas reuniones para hablar de Dios y en un semáforo y para escuchar y estoy todo el día pensando y son cosas que siento que voy descubriendo y que voy experimentando y las quiero pasar porque es la obligación es la obligación innata natural de los hijos de Dios porque cuando él nos dijo por ejemplo vayan y predíquenle de las nuevas nuevas o el evangelio a todas criaturas vayan por el mundo no nos lo recomendó ¿entendés? vamos con este versículo no nos lo recomendó no dijo che una buena idea sería que lo hagan él no obligaba a la gente tampoco tampoco nos obligó sino que nos dijo naturalmente este es el mensaje interpretado por mí que no se te enquiste buscalo vos naturalmente todos los que caminan conmigo y aquellos con los que yo camino van a tener esta necesidad o este deseo antes de que se pongan a pensar y a buscar ya te lo doy identificado cuando vos me conozcas a mí y mi espíritu camine con vos y esté con vos aunque más no sea atientas vas a querer ir por el mundo y predicarle y hablarle de mí a toda criatura y eso es lo que me sucede a mí y probablemente lo que te vaya en caso de que no estés todavía a suceder a vos y si estás en la misma que yo también te está sucediendo te está pasando a vos si no estás en esto entonces no tenés ganas lo único que querés es vivir en el mundo vivir con los problemas del mundo con las soluciones del mundo y negar absolutamente la existencia de Dios porque la evidencia física de este mundo es tan dura y es tan real que tiene que ser esto y no puede ser otra cosa sin embargo cuando el espíritu te toca entendés que esto es una farsa y que lo otro es verdad y no podés callar porque este es un camino es una manera de pensar que te lleva a la misma al abismo y como estamos predestinados que es precocidos o sea que nos falta un golpe de horno espiritual a todos ese es el laburo que tenemos que hacer no me cerraba nunca a mí pero escuchame si estamos predestinados ¿para qué tenemos que hablar? y no algunos te decían y porque estamos tan contentos de lo que sabemos que hablamos y porque hasta las piedras hablan no nos falta un golpe de horno atácate che a este le falta un golpe de horno espiritual a otros le falta un golpe de horno en la cabeza pero nosotros tenemos que hablar para que el espíritu le dé el golpe final y empiece a caminar por el camino angosto que es la manera de pensar del espíritu no la del mundo entonces esa es la necesidad de hablar que tengo esa es la necesidad de hablar que tenemos y si no la tenés y sos hijo de Dios en algún momento la vas a tener porque Dios mismo es el que hace la obra en vos y él se convierte en tu tesoro y en lo más importante en tu vida si vos no lo tenés ahora si vos estás buscando al Señor ahora de corazón pero no sentís eso de que todo el día querés estar con las cosas de Dios dale tiempo a Dios sé paciente que Dios va a hacer eso en tu vida y va a llegar un momento que vas a decir mirá que loco me la paso el día entero pensando en Dios totalmente claro porque eso lo hablábamos creo que hoy ayer o hoy no me acuerdo pero es así o sea yo hace 10 años no tenía esta necesidad y bueno pero fue un proceso de un montón de tiempo que me trajo a este momento a este lugar en qué va a pasar dentro de un año no sé ni qué va a pasar mañana pero digo en el momento que está aquí y ahora pum es esto y hablo hay un momento donde vos tenés la necesidad de transferir esto de ir por el mundo y hablarle digamos esto ir por el mundo ojo ir por la cuadra de tu casa ir por el laburo salir a la calle y hablarle a toda criatura no viajar por el mundo porque después te frustra porque no podés viajar porque los ministerios a las naciones y todo ese tipo de cosas viste esas profecías que no son profecías que son miriviri nos vuelven locos así que y nos hacen errar el concepto por eso esto es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos es mucho más flexible de lo que nosotros creemos mucho más flexible la enseñanza no es tan rígida no tiene que ver con patrones de conducta aunque a través de los patrones de conducta podés identificar muchas actitudes de otras personas a través del razonamiento o el discernimiento espiritual razonamiento espiritual pero no es lo que nos vendieron el buzón que nos vendieron durante muchísimos muchísimos años es mucho más flexible de lo que creemos así que para cerrar el mensaje de hoy sepan que en todos nosotros hay un potencial reformista por ende somos todos reformistas buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos